Cecilia Galeano, una amargullosa y feliz de su hijo. Apenas tiene 12 años, pero ya parece un adolescente. Y nadie le cree la edad porque casi mide 1,90. Santiago Rulli, el hijo de 12 años de Cecilia Galeano, está viviendo sus primeras experiencias amorosas. Y le preguntamos a la actriz qué tanto ha sabido lidiar con ello y con ver crecer al menor de edad. Nadie va a ser novio de mi hijo. Es que ya tiene 12 años, mide 1,88. Y el otro día fuimos a un lugar que había un lugar de niños. Entonces le digo, Santi, ve a jugar un ratito ahí. Y va. Y cuando llega así, yo escucho, yo lo acompaño y escucho que un niño le dice, Señor, este es el lugar para niños. Y Santi me mira, ve mamá. Es que lo tengo que cuidar porque él parece grande, pero en realidad tiene 12 años. Entonces, bueno, y hay chicas, no sé. Ay, yo lo creí, yo lo tuve en la panza, es mío. Ay, sí. La también conductora comparte cómo se ha puesto de acuerdo con Sebastián Rulli, padre de su hijo, para educarlo de una forma equilibrada. Todos los papás vivan juntos o no vivan juntos, no tenemos la misma educación ni la misma mentalidad, ¿no? Sebas a lo mejor es como más recto. Entonces, yo cualquier cosa es, le digo a tu papá, ¿eh? Y me defiendo. Pero yo creo que los dos estamos educándolo por una parte. Sebas, por ejemplo, es mucho más deportista, más atrevido, en cosas así, que a mí me da más miedo. Entonces, a mí me gusta que él le enseñe a tirarse del paracaídas, a hacer eso. Yo no lo haría ni loca. Cecilia Galeano acudió a la inauguración de una clínica de belleza y recordó cómo desde el inicio de su carrera como modelo ha recibido críticas a su cuerpo. Todas te comparan y como que me parece que estás un poquito más gordita ahora, o como me parece que estás un no sé qué. A lo mejor tú me ves y dices, mmm, está gordita o no, o sí, pero yo la verdad igual y me siento bien y para mí ese es mi estándar perfecto. No hay un estándar y no nos confundamos en que ser bonito es placa, 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 porque eso no está bien. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Ahí está Cecilia Galeano. ¿Cuánto mides tú, mi Joe? ¿Yo? ¿Con o sin tacón? ¿Con tacón? A ver. No, es que con tacón depende porque tengo uno hasta de 14 centímetros, pero sin tacón, 1,65. Que está perfectamente bien. Pues no me quejo, no me quejo. Oye, 1,90, pues es que sí, siempre le preguntamos a Cecilia cuando la encontramos, oye, pues ya eres suegra, te dicen suegra, no, pues aguántame, tiene 10 años. Pero es que, oye, con un muchachón de 1,90, como no, mi Cecilia. Y galán, y galán como el papá también. Sí, tiene de dónde, tiene de dónde. Tú deja que quieran a tu hijo. Sí, claro, déjalo. Y bueno, pues... Tenemos más, tenemos más, hasta aquí en Sale el Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!